Dígame, ¿por qué? ¿Por qué? Si ellos nos separan de nuestra familia, nosotros vamos a plantar en huelga de hambre. Amenazas y acoso por parte de la seguridad del Estado a activistas cubanos. Homenaje a una de las niñas fallecidas en derrumbe en La Habana Vieja. El Vi de los Aldianos estrena un nuevo rap en contra del régimen. Todo esto y más en las 5 noticias de Cuba hoy. Noticia número 1. Ex prisionera política y activista cubana denuncia que el régimen amenaza con quitarle sus hijos. Adairis es la madre de Taimí Rodríguez Miranda y Alain Michelle Rodríguez Miranda, de 12 y 13 años respectivamente. Dos niños que en la escuela han sufrido actos de repudio, ofensas, amenazas y golpizas por ser hijo de la opositora y expresa política. Ellos quieren matarnos a nosotros dos, porque ellos saben que si ellos nos separan de nuestra familia, nosotros nos vamos a plantar en huelga de hambre, porque preferimos morir antes de ser separados de nuestra familia. Nosotros vivimos donde están nuestras familias, morimos donde no están. Un minuto de sosiego no tienen estas mujeres bravas que conforman el comando olegario Charlotte Espileta, perteneciente a la Unión Patriótica de Cuba, en la provincia de Holguín. Por disentir, ser activistas de derechos humanos, quieren quitarme mis hijos, quieren encarcelarnos a nosotros y encarcelar a Taimí y a Michelle en una cárcel juvenil. Cualquiera que por alguna razón haya visitado uno de estos centros, sabrá lo terrible que puede ser la existencia en esos lugares y los abusos que ahí se cometen. Noticia número 2. Acosada y bajo vigilancia, la activista Díaz Niurka Salcedo. Díaz Niurka Salcedo, conocida por su activismo político a favor de una Cuba democrática, denunció este fin de semana en sus redes sociales que ha sido vigilada. La policía cubana detuvo el pasado 18 de septiembre a la activista Díaz Niurka Salcedo mientras intentaba ayudar a un niño con problemas del corazón en su provincia de residencia Artemisa. Espérense mi gente, hey. Dígame. ¿Por qué? ¿Por qué? Salcedo grababa la llegada de un transporte que traía ayuda con medicamentos cuando apareció un auto de la policía y varios agentes se bajaron de él para arrestarla. Luego de su liberación, la activista narró las vejaciones y decomisos a los que fue sometida por parte de la seguridad del Estado cubano. Me obligaron a retirarme toda la ropa y a hacer cuclillas. Como todos ven, como tengo la cara, fui golpeada y a su vez me iba de libertad, pero sin teléfono, sin el dinero, sin el medicamento, sin mi apelato de la presión, todo me lo descomisaron porque al parecer ayudar a los más necesitados para ellos es contrarrevolución. Noticia número 3. Activistas cubanos y familiares de Liznavi Valdés Rodríguez, una de las tres niñas fallecidas por el derrumbe de un balcón en La Habana Vieja, hicieron un homenaje en memoria a la pequeña, que este 19 de septiembre estaría cumpliendo 12 años. Liznavi falleció con apenas 11 años a finales de enero, junto a otras dos niñas cubanas, tras desplomarse el balcón de uno de los inmuebles en ruinas de La Habana Vieja. Mientras las menores jugaban en la acera. Noticia número 4. Reparten miseria en versión 2.0. La libreta de abastecimiento no muere, se transforma. Ya está listo el software cubano Oreji, que facilitará aún más el flujo informativo. Ya los papeles desaparecen, todo se realiza de manera automática, ya podemos tener en tiempo real todas esas personas que salen del país, que fallecen, podemos tener también los nacimientos, y ya podemos erradicar ya automáticamente todas esas incoherencias, para decirles de esa manera, o errores que existen hoy en día en los M1, que son los registros de consumidores. La libreta de abastecimiento en Cuba continuará mutando en otras especies como las aplicaciones informáticas, y así será por siempre, porque lo que no cambia en el castrismo, además de la falta de libertades básicas, es la persistencia de escasez de cualquier cosa que uno se imagine o necesite. Noticia número 5. Tu enemigo es Raúl Castro. El vi de los aldeanos lanza fuerte rap contra el régimen. La libertad convirtieron en herejía, la verdad corrompieron, le hicieron braceros que su clero... Así inicia el nuevo tema del rapero y productor cubano El Vi, uno de los principales voces dentro del hip hop en Latinoamérica, fundador del dúo Los Aldeanos. Bien, Oscar Rodríguez, El Vi lanzó No Puedes Esconderte en YouTube el pasado 18 de septiembre, otra denuncia contra el régimen castrista y una crítica a quienes esconden su miedo, atacando a los que sí se atreven a levantarse contra la dictadura. Refiere El Vi en su nuevo tema, el cual ha recibido ya numerosas visitas. Esto es todo, amigo, por hoy en ADN Cuba. Recuerden que estamos a solo un clic de distancia.